A cada rato miro tu retrato, a cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado de ilusiones, palpitan emociones aquí dentro de mi Lo que hacen los amores cuando llegan, mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy viendo, estoy llorando, aunque nunca he cantado, estoy cantando a ti A cada rato miro tu retrato, no cabe duda, estás en mí Lo que hacen los amores cuando llegan, mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy viendo, estoy llorando, aunque nunca he cantado, estoy cantando a ti A cada rato pienso en tu cariño y como un niño te busco a ti A cada rato miro tu retrato, no cabe duda, estás en mí A cada rato miro tu retrato, no cabe duda, estás en mí A cada rato miro tu retrato, no cabe duda, estás en mí A cada rato miro tu retrato, no cabe duda, estás en mí Porque en ella me extraño la ingrata, que no supo nunca mi amor apreciar. Mi Jesús me haga, reflejaba miedo, no le dico nada, devuelvo el dinero. Yo la veía vuelta y no oí que decía, igual que la mía, igual que la mía. Mi gana la quiero, apenas lo había colgado, tengo un comprador a mi lado, pero ella dispuesto a tardar, y le dije, la ven tu barata. Porque en ella me extraño la ingrata, que no supo nunca mi amor apreciar. Mi Jesús me haga, reflejaba miedo, no le dico nada, devuelvo el dinero. Yo la veía vuelta y no oí que decía, igual que la mía, igual que la mía. Mi gana la quiero. Un close off y todo el pedo.